La selección mexicana se mide este miércoles en punto de las 20 horas a su similar de Estados Unidos en duelo amistoso en el Alamodón de San Antonio, Texas. Por lo que su encomienda será frenar la racha negativa de más de un lustro que el trino gana un amistoso en territorio estadounidense ante el subacérrimo rival de la zona. México y Estados Unidos se enfrentarán casi con jugadores de las ligas de ambos países, debido a que no es a conceder a sus bolistas para el partido. Dicho encuentro servirá tanto para Miguel Herrera como Jurgen Klinsmann para terminar de probar con jugadores de sus ligas locales para las competencias que afrontarán en verano. México estará tanto en la Copa América Chile 2015 en junio y en la Copa Oro en julio, por lo que el Piojo busca conformar dos selecciones y por ende necesita 46 jugadores para competir en ambas justas. Miguel Herrera anunció su posición inicial ante Estados Unidos y lo hará con Cirilo Saucedo en la portería, Jerry Flores, Irán Mier, Francisco Maza Rodríguez, Carlos Alcedo y Efraín Velarde en la defensa, Mario Osuna, Luis Montes, Carlos Esquivel en la media y en la delantera con Eduardo Herrera y Erick El Cubo Torres. Recuerda que puedes seguirme en arroba hortatac.